¡Pero qué tal chavales! Bienvenidos a un vlog postpartido de Albacete Real Oviedo en el que si hemos perdido contra el colista Parece que esto no es tema de entrenadores ni tema de plantilla, parece que esto va en el ADN Una semana ganas al líder y otra semana pierdes contra el colista, el cual había hecho un punto y un gol al favor Pero bueno, en fin, antes de entrar en materia, como siempre, ¿vale? Suscríbete que hay un botón aquí abajo que está maravillosamente bien posicionado para que le des clic clic ¿Vale? Activa la campanita para que te avise cuando suba vídeos y haga directos y también vete dejándote un pedazo de like Porque consideras que este Real Oviedo, a pesar de perder con el colista, tiene mucho que demostrar y lo va a hacer Y bueno, sin más preámbulos, ¿vale? Empecemos ya con un análisis del partido El partido fue feo, soporífero, fue uno de los peores partidos de esta temporada de Real Oviedo Y uno de los peores partidos en general que he visto esta temporada Dos equipos que compitieron de tú a tú, pero de tú a tú para mal, cometiendo muchos fallos No dominaban nadie y en fin, 0-0 descanso sin apenas oportunidades o sin apenas ocasiones de peligro Y de hecho la primera parte es que no hubo nada, sinceramente os lo tengo que decir No hubo absolutamente nada, ninguna ocasión de peligro como he dicho antes Lo más característico o lo que más puedo reseñar es que en el chiringuito de la pala consiguieron conectar el internet bien Y se vio el partido maravillosamente Así que imaginaros cómo fue el partido en la primera parte En la segunda parte es cierto que entramos bastante mejor al partido Y fruto de eso llegó una acción, ¿vale? Llegó una falta que bota Rocha Y que el portero, bueno, haz pensas de ver si alguien la tocaba, ¿vale? Y la desviaba porque para un portero esas faltas son muy jodidas Y más cuando se va metiendo para la portería que cuando tocas plus es gol, ¿vale? La despejó para un lado, pero con la mala suerte, ¿vale? Para el portero de Albacete y para la defensa de Albacete Que Cristian estaba solo en el segundo palo Nos poníamos 1-0 y decías, bueno, vale A pesar de las malas sensaciones de la primera parte Y esta segunda parte que hemos empezado un poco mejor Igual espabilamos de una vez Igual vamos a por el partido y lo vamos a dominar Pero no fue así, amigos, no fue así De hecho, en la pequeña franja esa que tenemos De los minutos después del gol en la que nos relajamos La de Dios, ¿vale? Como contra el Rayo, que anotamos y después nos marcaron el empate Contra la Almería, que pasó exactamente lo mismo Y ahora ha vuelto a pasar otra vez contra el Albacete Eso sí, el golazo de nuestro querido amigo Vela Es un golazo que es de mirar, aplaudir y decir Bien, chaval, bueno, nos has empatado el partido ¿Qué vamos a hacer? Da una reverencia, mejor gol de la jornada Y la siguiente, el que nos fiche en el comunio, tiene suerte 1-1 y tocaba empezar de cero Tocaba remar otra vez a intentar ir a por el partido Pero con las mismas malas sensaciones que en la primera parte Y fruto de todo esto, fruto de no dominar el partido Pues llega también a los pocos minutos Y nos marca, yo creo, que entre golazo y cantada de Juan Carlos Ya que he visto la repetición varias veces ¿Vale? Confirmadme aquí abajo en los comentarios Pero no toca a nadie del Real Oviedo, creo recordar Sí, fue un zurreazo a mi madre, ¿vale? Fue un hostiazo a la pelota que... En fin Y yo sinceramente no sé si desde la posición de Juan Carlos Ver balón a hacer efectos raros Que entonces sí que tendría justificación ese fallo Pero no sé, no sé No estoy en la posición de Juan Carlos Y yo lo que sé es que estábamos ya 2-1 contra el colista Que había hecho un gol en toda la temporada Y a nosotros nos hizo exactamente dos Estábamos 2-1 en el partido Habiendo tenido antes una de Linares clarísima Pero clarísima Que estaba solo delante de la portería, tío Y era nada Era meterla entre los tres palos Y va y la intentó ajustar a la escuadra Y pego en el larguero que dices Vale, es mala suerte Pero intenta meterla entre los tres palos Que estás solísimo Y encima rematas de cabeza Que eres un delantero Y tienes más habilidades que el resto para eso Lo dicho Del 1-2 Del posible 1-2 Con el cabezazo de Linares Nos colocamos 2-1 Uno con un golazo, ¿vale? Del Albacete Y el segundo Entre golazo Y pequeña cantada de Juan Carlos Yo creo que sinceramente No hay nada más que analizar del partido Más que nada Porque fue un partido bastante malo Pero muy, muy, muy malo Y no sé vosotros, amigos Pero yo sinceramente No estoy preocupado Sé lo que hay Es la jornada 6 Queda muchísimo por jugarse Y sabemos nuestras debilidades Por lo tanto A partir de ahí Reforzarlas Y empezar a ganar partidos También fuera de casa Y ya no tengo nada más que decir Si no has dejado tu comentario Durante el vídeo Es tu oportunidad Para dejarlo aquí abajo ahora Sobre tu opinión Acerca del partido Y sobre tu opinión Acerca del vídeo Sobre lo que acabo de decir yo, ¿vale? Y como siempre, tío Si has llegado hasta aquí Es porque te ha gustado Así que aquí abajo Pon un botón de suscribirse Dale caña Activa la campana Para que te avise De cuando suba vídeos Y haga directos Y déjate un pedazo de like, tío Porque queda mucho Pero muchísimo por jugarse Y queda muchísimo que demostrar Y porque llegarán Amigos Llegarán las victorias Fuera de casa Y como he dicho antes Yo ya no tengo nada más que decir Nada más que Hasta luego Y a la obviero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!